Vamos a ver, pero conociendo a Logano, dice, Damas Caballeros, podría definirse en este primer overtime a través de Fox, desde Kentucky. Logano, Kyle, Kyle Logano encontró el 22. Van hacia la zona verde, aquí está el reinicio, hacia la 1. Logano, Kyle Busch, ah, ok, inestable el 22, ataca Curry en la parte de afuera, busca la parte baja, se trata de que, mira Jones, la que hace Jones, se le puso a lado, 3, a lado, a lado, a la 2, a la 2, Jones ataca en la parte baja, se comieron a Logano, viene Jones a falta de 2, va 3, lado, a lado, hacia la curva 3, y es Kyle Busch contra su hermano Kirk. Jones todavía en el tercer lugar, se quedó a Logano, ahí está, me parece que es Newman, ya vamos a confirmarlo. Entramos, a ver, sale la blanca, entramos, entramos, a la última vuelta en Kentucky, son los hermanos Bush, hay un boss, Kirk, herido en el auto 1, cae contra Kirk, Kirk por una, por medio auto, Kirk es el líder, va a regresar el M&M's 18, la curva 3, por última vez, Jones detrás de ellos, va a ser Rowling, o será Kirk, va a ser Rowling, será Kirk, cambia de toma, va a ser Kirk, va a ser Kirk, va a ser Kirk, que final, que final, Rowling.